Hola, hola mis amigos, soy Santiago Gutiérrez y continuamos aquí. Qué bueno que nos siguen acompañando y nos siguen viendo por medio de este tu canal. En Conéctate hoy vamos a encontrar un tema muy particular. Hoy vamos a hablar de lo que es peregrinar. ¿Qué es peregrinar? Las peregrinaciones más especiales se hacen con ese título y podemos comenzar por ahí. Hoy quiero comenzar por un punto muy particular. Hace algún tiempo la sociedad vivía de dos maneras muy, muy, muy particulares. La sociedad se dividía por personas que se catalogaban como nómadas y personas que eran sedentarias. Las personas nómadas eran esas personas que andaban de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, buscando comodidades, buscando frutos, buscando un mejor porvenir, buscando mejores tierras, buscando mejores climas, buscando un lugar más adecuado. Pero no se establecían en un solo lugar. Ellos pasaban sus días y sus días caminando y eran personas nómadas. Eso fue al principio de nuestra humanidad. Al cabo del tiempo, cuando el ser humano comenzó a crear herramientas y crear estrategias para sobrevivir, comenzaron a establecerse pueblos, naciones, ciudades, establecimientos donde vivían serie de personas. Y a esas personas comenzaron a llamarle nómadas, que se convertían de nómadas a personas sedentarias. Personas sedentarias donde ya vivían solamente ahí. Y allí comenzó a establecerse lo que es la agricultura, lo que son los campos, lo que es el ganado y la producción que ya conocemos. Esto para comprender un poquito sobre qué es el peregrinaje. El peregrinaje es básicamente una visita de un lugar a otro. Peregrinar hace referencia a ese hecho puntual de salir de una tierra hacia otra. Peregrinaje fue aquella situación específica por la que vivió el pueblo de Israel, que pasó días enteros caminando por el desierto, esperando la tierra prometida. El peregrinaje es simple y llanamente la visita a un lugar sagrado, a un lugar donde yo tengo un fin religioso, un objetivo religioso, un objetivo puntual, donde yo voy a visitar un lugar que no es el mío. Todo esto para decir que un peregrino es el que viaja a tierras extrañas y un peregrino es el que camina por senderos que puede ser primera vez que conoce o incluso pueden ser senderos conocidos, pero que no son su lugar donde se establece. Conocemos en la actualidad un lugar de peregrinaje muy bonito y muy puntual, es un lugar donde se ubica la Catedral de Santiago de Compostela, en España, en Galicia. Es un lugar muy visitado a nivel religioso, donde las peregrinaciones comienzan a establecerse y comienzan a realizar visitas precisamente a esa catedral, que es la peregrinación más larga y concurrida de los últimos tiempos. En el camino de Santiago podemos encontrar serie de iglesias, feligreses y peregrinos que visitan a diario estos lugares, con fin de pedir obras o pedir algún beneficio espiritual. Ese peregrinaje lo realizan muchísimas personas a diario y todas con un objetivo y un principio diferente. Eso nos ayudará entonces a entender que ese peregrinaje del camino de Santiago nació a partir de esa era cristiana medieval, donde podían dirigirse esas personas a la tumba de Santiago Mayor. Santiago, el mayor, el apóstol, que vivió la experiencia de ser apóstol de Jesús. Por eso nos ha dejado un legado grande y por eso el tema de hoy, el peregrinar. Para entender qué es el peregrinar, debemos comprender las tres etapas de la iglesia. Y las tres etapas de la iglesia que se refiere a toda la humanidad. Primero, es la etapa de la iglesia que está en un tono celestial, la iglesia celestial. La iglesia celestial se le denomina a esa iglesia que son la serie de personas que han fallecido y en este momento se encuentran dentro de la presencia de Dios y que siguen siendo iglesia y que siguen denominándose como iglesia, hacen parte de la iglesia. Y la iglesia se comprende no sólo a los bautizados de una denominación religiosa, iglesia se comprende a partir del concilio Vaticano II a todas las personas de buena voluntad. Esa es la iglesia de Dios, a todas las personas de buena voluntad. Y esa es la iglesia celestial. Viene la iglesia purgante, que muchas veces muchos lo ponen en duda. Y es la iglesia que necesita purificarse, pero que ya no está aquí. Y finalmente encontramos la iglesia terrenal, que es la iglesia militante, que es la iglesia peregrina en la tierra. Esa iglesia nos ayuda entonces a comprender que nuestro punto de peregrinaje lo encontramos aquí en la tierra. Y aquí comenzamos esa peregrinación. Recuerden que al principio les dije, toda peregrinación tiene un objetivo. Hoy les pregunto, ¿cuál es el objetivo de peregrinar en la tierra? Si nosotros llegamos a la tierra y andamos, y andamos, y andamos, conocemos, tenemos nuevas experiencias, podemos incluso tomar decisiones, podemos incluso visitar lugares que no conocemos, podemos incluso hacer parte de una denominación religiosa, podemos incluso ayudar a otros, podemos incluso, muchísimas cosas, eso hace parte de una peregrinación. Y hoy nosotros hacemos parte de esa peregrinación. Somos personas de buena voluntad que tenemos un objetivo claro, peregrinar. Pero hoy nuestra peregrinación debe marcar un punto de llegada. ¿A dónde quiero llegar con mi peregrinaje? ¿A dónde quiero llegar con mi caminar en la vida? Algunos pueden decir, yo no tengo fin, yo no tengo un objetivo claro en mi vida. Otros pueden decir, mi objetivo es llegar a ser una buena persona para obtener una buena recompensa. Está bien. Otros pueden decir, mi objetivo puntual en la vida es portarme de una manera correcta y cristianamente correcta para llegar a encontrarme con Jesús, con Dios. Ese es un objetivo claro, puntual y específico. Nosotros podemos ser personas que no compartimos credos, pero seguimos siendo iglesia y seguimos compartiendo ese deseo de peregrinar. Hoy quiero invitarlos para que ustedes continúen haciendo ese objetivo claro de peregrinaje. ¿Cómo es mi peregrinar? ¿Y qué estoy haciendo yo para mejorar en este peregrinaje? Podemos incluso comparar que la peregrinación es como el hecho y la actuación de nuestra vida. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿Cómo estoy yo actuando en ese peregrinar de mi existencia? Por medio de esta obra grande de peregrinar encontramos nosotros hechos puntuales como las obras que hacemos con los demás, personas que viven con nosotros, con esas personas que nosotros podemos encontrar a diario en nuestro camino. Y hacer obras ayudarán entonces a acortar ese camino de peregrinaje y encontrar un objetivo puntual y claro para nuestra vida. Los invito entonces para que pensemos en cuál es el objetivo puntual de tu peregrinaje y para que continúen viendo este, tu programa, Conéctate. Te invitamos a que veas tu programa Impacto Financiero, el cual lleva a que tu negocio sea exitoso con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Te entregamos las herramientas necesarias bajo la analítica de datos para poder emplear el modelo de inteligencia empresarial. Recuérdalo bien, Impacto Financiero. Homicidios registrados ayer en la capital de la montaña. ¿Te lo podés creer? Ahí habló el gobernador ayer, rueda de prensa. Colombia, Argentina, los de menos borrachos. Los deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardado largo. ¡Hoy, lo pueblo! Mi nombre es Carlos Tobón, me dicen el señor de las noticias y aquí estaré en su canal CNC Medellín cumpliendo una misión que me han encomendado, contarles a ustedes de las cosas que pasan aquí en la tierrita. Estaremos a la hora del almuerzo, al mediodía, porque aquí en el Valle de Aburrá todo se sabe, todo se sabe. Nos vemos pues. Hall de la Fama estrena nuevo horario. Los domingos a las 10 de la noche, los cantantes tienen una cita en el canal CNC Medellín. Hall de la Fama, nuevos artistas, nuevas estrellas. Hola, hola mis amigos. Continuamos aquí en nuestro programa Conéctate. Un lugar para reflexionar, para pensar y para mirar hacia nuestro entorno, mirar hacia adentro. En esta segunda parte vamos a continuar hablando de un tema muy particular y es la preparación. ¿Para qué me estoy preparando yo? ¿Para qué me estoy preparando? La preparación. Esa preparación que nosotros muchas veces no entendemos. ¿Para qué me preparo? Hoy quiero darles una voz de aliento, una voz enérgica a todos los jóvenes que pueden incluso estar viéndome y que pueden encontrar en mí unas palabras diferentes donde mi objetivo es que nosotros podamos encontrar esa preparación clara hacia un objetivo puntual. Quiero comenzar con una historia muy particular. Hace algún tiempo contaban esta historia. Resulta que un señor muy adinerado en el pueblo estaba realizando un banquete. Y en ese banquete estaban invitados las personas más adineradas del pueblo. Estaba invitado el alcalde, estaba invitada la primera dama y su familia, estaban invitados los hijos de la familia, estaban invitados los mejores empresarios, estaban invitados todas las personas que pertenecían a ese núcleo de personas que eran destacadas en el pueblo. Eran aproximadamente 100 invitados. Pues bien, para la preparación de la fiesta, esta persona necesitaba pensar en la alimentación. Necesitaba pensar en el lugar que iba a destinar para ese evento. Necesitaba pensar en la música que iba a destinar para ese evento. Necesitaba pensar y seleccionar a quienes iba a invitar. Necesitaba pensar en muchos aspectos que él quería que todo saliera bien. Porque era la gente más distinguida. Todo tenía que ser perfecto. Era la mejor preparación. Pues bien, llegó el día de la fiesta. Y llegó la hora y nadie había llegado. Pasó media hora, nadie llegaba. Solo estaba la persona que preparó este gran evento. Nadie llegó. El hombre, al cabo de dos horas, extrañado y con los brazos cruzados, comenzó a decirle a las personas, a los empleados que estaban con él dispuestos a atender. Salgan al pueblo y traigan a todas las personas que se encuentran. Pues bien, salieron al pueblo y encontraron en el parque a muchísimas personas. Y dejaron ingresar a ese evento que era para personas supremamente seleccionadas. A cualquier tipo de personas. Las más humildes, las más sencillas, las que no tenían intención de comer ese día, las que no tenían intención de fiesta, no tenían traje de gala. Y la invitación los cogió de sorpresa. Pues bien, resulta que aquí viene la moraleja. Prepararse es un evento puntual y claro que todo ser humano debe hacer. Y esa preparación nos debe a nosotros llevar a pensar en qué debo hacer y qué no debo hacer. Si a mí me invitan a una fiesta, yo me preparo, saco mi traje, saco mi vestido, si requiere lavarse, si requiere plancharse, si requiere una retocada, si requiere un nuevo traje. Esa es la preparación. Pues bien, estas personas humildes entraron al banquete y no se lo esperaban. Esta gran lección nos la dio Jesús. Jesús, en una de sus parábolas, contando exactamente la misma historia. Y las personas que no estaban invitadas son las personas limpias de corazón, que pueden ingresar a ese banquete. Y que la preparación no era externa. La preparación es espiritual. La preparación va dentro mío. Y puedo tener un traje impecable. Pero si mi espíritu no está preparado, si Santiago no está listo, no puede ingresar. Esa es la preparación más grande a la cual nosotros nos tenemos que comenzar a organizar. Y organizar refiere a un evento puntual y claro, mirar hacia adentro. Mirarme. Hay veces uno entra a los cuartos de varias personas, a las habitaciones, y hay habitaciones muy organizadas. Y hay otras habitaciones no tan organizadas. Pues bien, si yo miro hacia adentro, puedo encontrar la misma situación. Hay vidas que pueden ser muy organizadas y pueden dar ejemplo de organización. Pero si miro hacia adentro, también puedo encontrar vidas que no son tan organizadas. Es así como nosotros tenemos que ser conscientes de esa organización y comenzar a pensar qué me hace bueno y qué me hace malo para saber cómo actuar. Identificando yo qué puedo hacer y qué puedo dejar de hacer, puedo yo entonces examinar qué debo eliminar de mi vida, qué debo sacar de mi vida. Esa examinación nos ayudará a nosotros a prepararnos para un evento puntual. Hoy la preparación comienza porque estamos en un evento fuerte, la cuaresma. Ese evento no distingue raza, credo, nacionalidad, estado, estatus social. La preparación es para todos. Y si tengo intención y voluntad, puedo prepararme y mirar hacia adentro qué necesito organizar. Nos preparamos para un evento puntual en esta cuaresma, una fiesta específica, la Pascua. La Pascua que es el paso de la muerte a la vida. La Pascua que es el paso de lo malo a lo bueno. La Pascua que es nuestra examinación y nuestra eliminación de conductas malas a conductas buenas. Que nos ayudarán a ser mejores hombres y mejores personas. La Pascua nos ayudará entonces a pensar cuál es mi preparación corporal y espiritual para ese momento puntual, para ese evento puntual, la Pascua. Corporalmente me estoy preparando. ¿Cómo me preparo yo corporalmente? Pues bien, dentro de la preparación existen cosas puntuales como el ayuno, la cuaresma, la reflexión, la oración, el ayuno, la ofrenda. Son eventos puntuales que me ayudarán a afianzar ese claro ejemplo y vivo ejemplo de preparación corporal. Y la preparación espiritual solamente la puedo hacer yo. Que puedo diferenciar si soy rabietas, si puedo ser impaciente o no. Y puedo cambiarlo solo y simple y llanamente si tengo voluntad. Simple y llanamente si quiero o no cambiar. Todo requiere una preparación. Y lo escuchábamos en la historia que les contaba inicialmente. Toda nuestra vida requiere una preparación. Nada más piensen. Para obtener el título de bachiller requiere una preparación. Para obtener la licencia de conducción requiere una preparación. Para obtener la primera comunión requiere una preparación. Para obtener el vínculo matrimonial requiere una preparación. Y aún más esto. Para obtener un título profesional requiere una preparación. Hoy el evento y la invitación es puntual. Vamos a pensar qué necesito dejar atrás para continuar con una vida nueva. Puedo comenzar a mirar mis actitudes, mis pensamientos y todo aquello que me lleva a llevar, a pensar o a actuar de cierta manera. Y si no es tan bueno, dejémoslo ir. Y si no me llena, dejémoslo ir. Y si eso está ocasionando problemas en mí, en mi familia, dejémoslo ir. Ese evento puntual es la Pascua. Por eso los invito a todos ustedes. Para que piensen, para que mediten y para que miren hacia adentro cómo estoy viviendo yo esa preparación hacia esa Pascua. Que no requiere ni siquiera de un límite de edad. Solamente necesitamos voluntad. Necesitamos querer cambiar. Y esa decisión solamente la podemos tomar nosotros autónomamente. Qué bueno que por medio de esta historia y toda esta reflexión podamos nosotros pensar en que es una preparación. Y que para el evento espiritual al cual nosotros estamos apuntando, también necesitamos una preparación. La preparación espiritual es una de las más fuertes porque nosotros no vemos lo que tenemos por dentro. Tenemos que mirar hacia adentro de manera espiritual. Y esa examinación dura tiempo. Esa examinación requiere de un sentido agudo para mirar qué es lo bueno y qué es lo que debo sacar de mi vida. Eso que no me ayuda a progresar, entonces debo sacarlo rotundamente de mi vida con actos puntuales. Y la confesión es uno de esos actos que me ayudan a mí a entrar en razón y pensar qué debo sacar de mi vida. La confesión es un sacramento por el cual nosotros podemos mirar cómo debemos mejorar y qué es aquello que debemos sacar. Y para la confesión necesitamos examinarnos y prepararnos para continuar nuestro camino espiritual. Nuestra vida espiritual requiere un evento claro y puntual, requiere un objetivo claro. Y ese objetivo es querer cambiar, saber hacia dónde me dirijo y hacia dónde voy. Por eso los invito para que sigamos continuando en esta preparación espiritual y miremos con fe y perseverancia la Pascua que ya viene. ¡Gracias!